Música No puedo comprender este sentimiento cruel Que desgarra mis sentidos y que ahoga mis latidos Es difícil aceptar que ya no te veré más Que tu amor y tus caricias ya no las tendré jamás La tristeza ha habitado aquí en mi corazón Mi alegría y mi felicidad ahora son puro dolor Desde que no estás aquí no he vuelto a sonreír Le haces falta a mi vida como el pan de cada día Me hace falta tu cariño con la madre con su niño Me hace falta tu ternura, me hace falta tu hermosura Me hace falta tu calor, de tus besos su sabor Me haces falta mucha falta, tu mi amor Me hace falta tu chiquitita y puro exponente norteño La tristeza ha habitado aquí en mi corazón Mi alegría y mi felicidad ahora son puro dolor Desde que no he vuelto a sonreír Me haces falta tu hermosura, me hace falta tu hermosura Me hace falta tu calor, de tus besos su sabor de tus besos su sabor, me haces falta, mucha falta, tú mi amor. Gracias.